Gracias, gracias, Señor. Pueden sentarse, gracias. Espectadores, gracias por su tiempo. Vayan a la Biblia al libro de Juan, capítulo 21, versículo número 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Jesús le pregunta a Simón Pedro, «¿Me amas más que estos?» Esto quiere decir que hay algo más que un simple «me amas». Quiero que mires la expresión «más que estos». Si te pregunto, «¿me amas más que estos?» ¿De qué tipo de amor estoy hablando?» Eso nos lleva al título, «Tu amor por Cristo». «¿Me amas más que estos?» Tres veces Jesús le pregunta a Pedro, «¿Me amas más que estos?» La expresión «más que estos», mírala. «Si Pedro no le amara más que ellos, definitivamente no le daría una misión». Recuerda, tres veces le pregunta a Pedro, «¿Me amas más que estos?» Antes de darle a Pedro la responsabilidad de pastorear a sus ovejas, «¿No solo me amas?» Recuerda, hay un amor humano. El amor humano no es sino una sombra del amor de Dios. «¿Me amas más que estos?» Nada puede compararse con el poder de estas palabras habladas desde el corazón. Recuerda, un hombre puede profesar ser cristiano y no serlo en el corazón. Un hombre puede profesar ser un pastor, un profeta y no serlo en el corazón. Si ahora te digo te amo y no es así en el corazón, quiere decir que hablo de una sombra. Tres veces Jesús le pregunta a Pedro, «¿Me amas más que estos?» Tres veces contesta Pedro, «¿Sabes que te amo?» «¿Sabes que te amo?» Jesús estaba refiriéndose a palabras habladas desde el corazón. «Te amo». La palabra «te amo» hablada desde el corazón puede cambiar tu destino. El amor puede hacer a un rey abdicar de su trono. Dejarlo. El amor puede hacer a un hombre pobre, un hombre pobre, un mendigo, convertirse en príncipe. Si se dice desde el corazón, nada es tan fuerte como el amor. Eso es, nada es más fuerte que el amor. Mayor que todo. Porque Dios es amor. Y Dios es mayor que todo. Vamos rápido al libro de Levítico 19.1. Habló Jehová a Moisés diciendo, «Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santos soy yo, Jehová vuestro Dios». Versículo 3. «Cada uno temerá a su madre y a su padre». Versículo 4. «No os volveréis a los ídolos. No haréis para vosotros dioses de fundición. Yo soy Jehová vuestro Dios». Versículo 9. «Cuando siegues la miez de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada». Versículo 10. «Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo soy Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro». Versículo 12. «Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová». Versículo 13. «No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana». Dios es amor. Él es sin igual. Eso es amor. Sin igual. Equivalente. Equivalente. Sin igual. No hay nada con qué compararlo. Más rico que cualquier mineral. El amor. Más cálido que cualquier canción. Eso es el amor para ti. Dios es amor. Dios ama a los huérfanos, a los extranjeros, las viudas, los necesitados. Solo nómbralos. Por tanto, el hombre, si ama a Dios de verdad, está bajo la obligación la obligación de amar de amar al prójimo. En este versículo, como hemos leído aquí, Dios ama a los extranjeros, las viudas, los huérfanos, los necesitados. Por tanto, el hombre, si ama a Dios de verdad, está bajo la obligación de amar a su prójimo. Dios está preocupado por la justicia y la rectitud. Por lo tanto, el hombre, si ama a Dios, debe estar preocupado por lo justo y el trato de su prójimo. Si eres realmente un cristiano, debes estar preocupado por tu prójimo. debes estar preocupado por las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los necesitados. Si eres realmente un hijo de Dios, porque Dios ama a los extranjeros, huérfanos, viudas, necesitados, está escrito aquí. El pueblo de Dios debe ser conocido por su simpatía, por aquellas personas en un nivel socioeconómico bajo. El pueblo de Dios quiere ayudar a los necesitados, quiere ayudar a los pobres, a las viudas, dar educación a los huérfanos. Pero hoy, cada uno de nosotros queremos ser ministros de Dios. Queremos predicar el evangelio. Queremos estar en la presencia de multitudes. Queremos hablar, queremos ser vistos, pero abandonamos el ministerio inicial, que es el ministerio de ayudar a los necesitados, incrementar el estándar de vida. Estos dos ministerios no pueden ser separados, porque lo que viene del ministerio va al ministerio de dar para ayudar a las viudas, necesitados, extranjeros. pero cuando tienes el ministerio que predica, enseña y no hay ministerio de ayuda, ¿a dónde va ese dinero? ¿Pueden ver por qué siempre habrá una limitación a todo lo que haces en el ministerio? Cuando seas un padre para los huérfanos, cuando clames en el nombre de Jesús, Él te responderá. Cuando seas un padre o un benefactor para los necesitados, cuando clames en su nombre como pastor, Él te responderá. Porque Él sabrá que cuando clames a su nombre, cualquier dividendo que salga de ello, lo devolverás a esas personas. Con aquellos que están explotados y oprimidos en la sociedad, tú simpatizas. la bondad de Dios continuará hacia nosotros si respondemos amándolo. Dile a tu vecino, la bondad de Dios seguirá hacia ti si tú respondes amándolo, amando a tu prójimo, amando a otros. la bondad de Dios, el favor de Dios, la sanidad de Dios, la liberación de Dios, la salvación de Dios seguirá contigo si respondes amando a tu prójimo como a ti mismo. el amor de Dios se expresa, es revelado en nuestra prosperidad. Dile a tu vecino, el amor de Dios se expresa, se revela en nuestra prosperidad. La protección de la enfermedad y dolencia, misericordia continua. Ese es el amor de Dios. Donde no hay amor, no hay misericordia ni gracia, eso es el infierno. El cristianismo es una relación, no es una religión. El amor no puede existir sin una relación. Puede ser manifestado solo donde hay un objeto para ser amado. La relación es personal. Por eso, la salvación es personal. La sinagoga iglesia de todas las naciones comenzó del ministerio de dar. Desde el principio de este ministerio, ha sido una iglesia del ministerio de dar. Lo que viene de la iglesia va al ministerio de dar para levantar el estándar de vida. Ayudar a los necesitados, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, dar escolarización. El hombre no puede darse crédito a sí mismo con éxito. Díselo a tu vecino. El hombre no se da crédito a sí mismo con éxito. No puedo oírte. El hombre no puede darse crédito a sí mismo con el éxito. Si es honrado, las personas comienzan a respetarte porque dices algo y pasa. debes saber que ese honor es para Dios. Eso no debe hacerte cambiar tus palabras. Eso no debe hacerte cambiar tus zapatos. Eso no debe hacerte cambiar tu vehículo. Eso no debe hacerte cambiar de amigos o las personas con las que te mueves. Eso no debe hacerte comenzar a cambiar tu forma de moverte. cuando oras esos progresos que vienen dáselos al extranjero. Viuda mejora el estándar de vida de estas personas. Por favor, cuando haces esto, la bondad de Dios seguirá hacia ti porque por su amor nosotros amamos. Díselo a tu vecino. No puedo oírte. No puedo oírte. Por su amor nosotros amamos. El amor de Dios es el primer amor. El amor de Dios es el primer amor. No puedes amar sin el amor de Dios. Es el fluir del amor de Dios. Por su amor nosotros amamos. Puedes negar a Dios. Puedes ignorar a Dios. Puedes ridiculizarlo. Pero su amor permanece constante y sin cambiar. Dile a tu vecino, puedes negar a Dios. Puedes ridiculizarlo. Puedes ignorarlo. Pero su amor permanece constante y sin cambio. llega a creyentes y no creyentes. Hijos de creyentes y no creyentes. Déjame dirigir la palabra sobre el ministerio de Dios. El ministerio de Dios es más que una multitud sanando, liberando, profecía. Es más que eso. El ministerio de Dios es todo sobre parte de quién vienes. ¿Por qué autoridad estás haciendo todo esto? De esto es lo que se trata el ministerio. Así que quiero aconsejar a cada uno de nosotros que puedes fácilmente descubrirte a ti mismo si haces esto. de lo poco que tienes aún puedes dar de eso a los necesitados. Si dices que amas a Dios, Dios ama a los extranjeros, ama a las viudas, ama a los huérfanos, ama a los necesitados. Tú debes estar bajo la obligación de amar a tu prójimo, de amar a otros, de amar a tu prójimo. Debes tener esa obligación. Debes estar bajo la preocupación sobre la justicia y el trato de tus hermanos. Todos los apóstoles de los que leemos comenzaron así. Si no estás armado para la batalla, pelearás la batalla equivocada. Antes de que escuchara sobre TV Joshua, yo estaba en el ministerio de dar por muchos años, antes de que el señor me levantara al nivel en el que estoy hoy. El ministerio apostólico comenzó ¿dónde? Del ministerio de dar. Por su amor, amamos. Por su amor, somos una nueva persona. en su amor, tenemos nueva vida. El amor de Dios nos envía en su voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad ahora? Vamos a definirlo. Es su voluntad dar. Es nuestra voluntad de volver y también recibir los regalos dados gratuitamente. Los ministerios de Dios, incluido Tibi y Joshua, entendamos que a cualquier ministerio duradero, el ministerio de dar debe seguirlo. Es el ministerio de dar el que sirve al ministerio. Díselo a tu vecino. Ahora, ese es el ministerio de Dios. Tú mismo sabes que debes servir a tu vida y servir a tu trabajo profesional. Eres un abogado, eres un contable, lo que sea que hagas. Sin este ministerio de dar, donde vaya tu dinero, determina el suministro. Así que, por favor, sirvamos a nuestra vida. Dile a tu vecino, sirve a tu vida. Díselo otra vez. Conocer el amor de Dios te permitirá seguir adelante hacia el mañana. Díselo a tu vecino. Te permitirá seguir adelante hacia el mañana, no importa lo que haya delante de ti. Cuando todo a tu alrededor parece sugerir que no hay camino, que no hay esperanza, conocer el amor de Dios te permitirá seguir adelante. Si tu fe se ha levantado, déjame ver tu mano. Gracias.